y mujeres desempleadas se tomaron la gobernación en la provincia de Colón pidiendo plazas de trabajo. Vamos con Delfia Cortés, nuestra corresponsal en Colón. Buenas tardes, Delfia. Adelante. Buenas tardes, compañera. Así como usted lo ha informado aquí en Colón, mujeres desempleadas que han participado como parte del grupo PUPO, que es la coalición unida por Colón, estuvieron protestando esta mañana en la gobernación de la provincia de Colón, ubicada en la calle 6 Avenida Bolívar. Les informo que esta mujer, y como ustedes pueden apreciar en las vistas, ellas se apostaron en la parte de la entrada principal. Ellas decían que no iban a permitir la salida de la gobernadora de la provincia de Colón, Tiracema de Delfia. Y el motivo de esta protesta es porque ellas están solicitando ser consideradas en las plazas de empleo que hay aquí en la provincia de Colón. Manifiestan que son muchas las reuniones que se han realizado y sin embargo hasta este momento no tienen el sustento para llevar a sus hijos. Ahí ustedes pueden observar la forma que ella protestaba en las escaleras y ya en la parte alta de la entrada de la misma gobernación. Y mientras ella protestaba en la gobernación de la provincia, la propia funcionaria, la gobernadora de Colón, Tiracema de Delfia, ella respondía que ella no puede dar trabajo de empresas privadas. Ella respondía que siempre ha aceptado reunirse con las señoras desempleadas. Sin embargo, no entiende por qué ellas asumieron esta decisión de también protestar y de impedir lo que era la salida de aquellas decían que se estaban informando la gobernación y que no iban a permitir la salida de la gobernadora. Allí en las vistas se observa pues como muchas de ellas están molestas y están informando pues que van a continuar con estas acciones de protesta hasta tanto sean consideradas para puestos de trabajo. Fue lo que ocurrió hoy aquí en la ciudad de Colón con relación a esta protesta que se realizó en unas tempranas de la mañana.